Punta, 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 Punta Pero ahora que Sufre su Por ti King Cotto King Castilla Tenorio Santa Cruz Directamente desde la contemplación Presentes de su noche Por tu amor Que la baila Sufre sufre Mi corazón Ay como sufre 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 Por tu amor Por tu amor Me apague Todos VAMOS A BAILAR Que me hiciste tG Y todo el mundo baila 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 Y todo el mundo baila